¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Failure! ¿Qué? ¡Failure! ¿Por qué? ¡I'm just joking! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a MyBikeCastSuppers. Hoy vamos a cocinar banzales. ¿Eso es? ¿No? 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 Mmm... Mmmmm... ¡That's it! Now it's looking weird. Ooh. It smelly weird too. Smelly weird? And then.... Crack the natural egg into... ooooooooooo ¡NATURAL! Ahora, vamos a cocinar otro ¡NATURAL! ¡NATURAL! Ahora, vamos a mezclarlo en con tu... ¡DISAPOINTMENTE! ¡Pensé! ¡No es así! y ya está 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 ¿Puedes cocinar el resto? ¡Uhhh! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 Es fin . ¿Feliz Y? Unified Now we are cooking the buns, ¿no? It looks so weird and it looks like poop Ok ¡Gracias! 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 ¿Puedes presentar? ¿Qué estás comiendo?